Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, a mi la vida es un sueño Yo estuve cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la llevo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Al darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Si ha vuelto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Yo como cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la llevo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Al darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra No voy a llevarme No voy a llevarme todas Es que la vida es corta, y sé que también la llevo